Un grupo considerable de personas, miembros de la Confederación Nacional de Federaciones y Patronatos de Honduras, protestaron este día en las afueras del Instituto de la Propiedad IP, exigiendo la legalización de sus tierras, además denunciaron actos de corrupción a lo interno del IP. Mire, estamos cansados de tanta mentira, sinceramente. Los han mentido enormemente con el hecho de tratar de darles una titulación de tierra y estamos preocupados. Tenemos más de 13 colonias que fuimos expropiadas, ya salimos en el decreto de la Gaceta y sin embargo no los han ayudado nada, absolutamente nada. La licenciada Mirna Mejía, cuando estuvo a cargo de la Unidad Especial de Expropiaciones, expropió más de 300 comunidades. No es posible que el Instituto de la Propiedad en estos dos años que ha tenido, que no está la Unidad Especial de Expropiaciones, no haya expropiado una tan sola comunidad. Estas manifestaciones se desarrollaron en varios departamentos del país, donde está ubicado cada Instituto de la Propiedad, pues la problemática es la misma en todo el territorio hondureño y de no recibir una respuesta inmediata a las acciones se endurecerán, según resalta el enardecido dirigente patronal. Se está llevando en varios departamentos, San Pedro Sula, Humoa, Cortés, Tela, Progreso, Roatán, casi en todo el país están tomados los institutos de la propiedad. Y esto solo es el inicio. Pues sí, los preocupa más el hecho de que estén vendiendo hasta el Instituto de la Propiedad, que Sociedades Mercantiles del Norte hoy sea la propietaria, que la diputada Gualesca Celaya sea la mera directora. Los preocupa porque sabemos que el rico no va a querer algo bien para el pobre y los que sufrimos somos nosotros. Entonces no podemos, tenemos que seguir, ya todos los tienen cansados, sinceramente. La capital ha estado muy callada, la han tenido dormido los políticos, la han tenido con mentiras y con todo, pero hoy ya despertó. Este es el inicio de una gran batalla que nos viene, nos viene la lucha de los pobladores con todo y por todo, porque los están dañando, en todas las circunstancias los están dañando. La solicitud es la misma, que se otorguen títulos de propiedad a más de 1.500 personas de cada centro del instituto, pues quieren evitar más confrontaciones con personas invasoras. En cámara Javier López para Canal 6, les informó Jamie Aguilera.